Voy a hablarles un poquito Me tope cuando vieron la imagen que soñé Empecé a trabajar con mi guitarra pobreza Y es cuando la gente comienza a hablar Empiezan a criticar, los perros huyen y ladran Porque las cuerdas comienzo a tocar Ni modo, yo voy al cien Aquí sigo y yo, aquí seguiré En esta vida se batalla, uno muere En la raya para decir, yo lo logré En propia granca cantar, cayó, salí y es puño asustado Y yo lo fui, no sé lo de quitar Lo que tengo lo he ganado, tanto que he sacrificado Fue difícil, pero sigo aquí Aprendí y batallé, sobre todo me levanté Abrí las alas y es cuando volé Siempre van a criticar, los corrientes van a ladrar Y hasta la cima yo voy a llegar Ni modo, yo voy al cien Soy amigo del amigo, eso verdad es Te lo repito, pa' que se acuerden Que aquí sigo y yo, de aquí seguiré Te lo repito, pa' que se acuerden Que aquí sigo y yo, de aquí seguiré Gracias